Música Un aproximado de 200 transportistas del sector de San Francisco de Asís, ubicado en el municipio de Zamora, desmintieron este martes mantenerse en paro de transporte, como fue anunciado por algunos medios de comunicación y redes sociales. No hay paro como tal, no, esto no quiere relacionarse con ningún paro nacional, pero específicamente esta tranca se trata de eso, de que hubo esta situación específica en este sector de Zamora, más adelante en la zona de los tanques aquí en Villa de Cura, donde se usitó este hecho delictivo, donde agredieron al usuario y al conductor y al chofer. Y si es posible, la gente está viendo a gritos que haya un operativo estilo San Vicente. Así mismo, los conductores aclararon nuevamente que los transportistas no están planificando la paralización del servicio en el municipio. Nosotros no estamos parando transporte ni paralizándonos, sino esta manifestación que estamos haciendo hoy es en pro de nuestra seguridad, tanto como nosotros, como los usuarios que comparten con nosotros el día a día en los autobuses. Incluso nos hemos visto obligados a tener que reducir nuestras horas de trabajo, trabajar hasta más tempranas horas del día, puesto que este tipo de puntos hay algunos usuarios que no lo comprenden. Queremos que no satanicen este tipo de concentraciones diciendo de llamado a paro, porque nosotros no nos estamos llamando a paro, simplemente estamos reclamando un derecho de parte de la colectividad, del transporte público, y queremos que se nos dé respuesta. Finalmente reiteraron que estas acciones no tienen ningún tinte político y esperan el apoyo del gobierno nacional y regional para solucionar la problemática y brindar un mejor servicio a la población.